Antes de irnos, antes de irnos con los últimos dos temas, en nombre de la banda, en nombre de Match Music, es necesario agradecer a Pro Music, a que ha tenido la onda de darnos este lugar. Es también necesario agradecer a la gente de Rock & Pop, que ha hecho esto en conexión directa. Y en serio agradecer a toda la gente que vino acá y con tan buena onda, aplaudió los temas, acompañó a la banda y ha creado todo este ambiente tan íntimo y tan eufórico al mismo tiempo. Muchas gracias. Esto fue el Match Acústico de Match Music. Gracias. 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 Gracias.